...universitario, falta, pasa frente a los propuestos de transmisión, el presidente de la U, el doctora Pausa, y sale también la escuadra de Alianza. Dale, ahora sí, Alianza Lima, primero a saludar a la gente en sur. Muy cortito, Gustavo, el presidente de la U, presidente, un lindo marco para un gran clásico, esperemos esta noche. Sí, un lindo de verdad. Voy a invitar a la perfecta para el play honor. Correcto, va a invitar entonces a la perfecta, como lo había dicho, los globos que caen desde la tribuna de Occidente, un lindo marco, esperemos un gran clásico. Vamos a intentar robarle unas palabras al técnico Ángel Capa, que debuta en clásicos en nuestro país, recordemos que ha jugado muchos en Argentina y en España también. Vamos a ver rápidamente, profesor, muy cortito para Cable Mágico Deportes en vivo, ¿qué expectativas de este partido? Todas las expectativas que sean buen partido. Muchos clásicos, uno más ahora, el primero en el Perú. Sí, uno más, pero siempre clásico es el primero. Gracias, palabras del técnico de Universitario Deportes, el profesor Ángel Capa. Rompió la rutina universitaria, normalmente se acercan acá al borde del campo para poder hacer la placa con el fondo de la tribuna de Oriente. Hoy lo quisieron hacer con el fondo de su trinchera norte y rompieron el cordón policial los diferentes fotógrafos. Lo cierto es que dentro de todo, con algo de orden. Ahí saluda Alianza Lima. Gómez que la defiende, Barrio Veo que iba al hombro con hombro. La pelota se fue de la agencia y lateral que corresponde al cuadro blanque azul. Los mejores goleadores y así te ganó de goles aquí en CMD. Grupo Telefónica, para que te comuniques como quieras, cuando quieras y donde quieras. Grupo Telefónica, La Comunicación y Tú. RPP Noticias, te informa primero. Arrebete a la escuela de Alianza Lima, pelota para el círculo de la izquierda. Vence al lado Fernández, Waldir Caladeja, Correre, Jonsen, el primero. ¡Voy! ¡Gol! ¡Y alianza Lima! ¡Roberto Jonsen, a los cuatro minutos de la parte final del compromiso! ¡Alecó correr Waldir y quedó en el barro barro por Ibañez! La pelota rastroga la mano derecha del portero. ¡Infala redes esa pelota! Y se abre la cuenta del Nacional, Alianza Lima 1, Universitario 0. ¡Roberto Jonsen, hace revenir al viejo romance! ¡Entra la pelota y la red, Gustavo Barrechea! Le pasó a todos esa pelota en la defensa de Universitario Deportes. El ataque no parecía muy complicado, pero definitivamente cuando quedan dos hombres de Alianza Lima contra John Calicio, es porque nadie confía. No aparece Domínguez en la jugada.